No sé por qué me demoré tanto en hacer este video. Yo siempre digo que vengan con una cosa esencial a Estados Unidos para destacar, que es inglés. Que sepan inglés. El que viene con inglés va a tener una ventaja diferencial enorme. Y yo le añadiría una segunda cosa, especialmente en estos tiempos de la competencia es alta y la oferta es poca. Le añadiría tener una licencia de conducir, especialmente en Nueva York, que se puede sacar. Y en este video les voy a enseñar cómo la saqué en tres simples pasos. Ahora, antes de que me olvide, tienes que básicamente tener pasaporte vigente, porque te van a pedir prueba de identidad, te van a pedir prueba de edad, de edad y te van a pedir prueba de residencia. El pasaporte te puede servir como esto. Y esto también. La residencia tiene que tener, bueno, un documento que diga tu nombre y el lugar donde vives. Puede ser un recibo de teléfono, un recibo de luz, recibo de agua, cualquier cosa. Esto es lo más difícil porque al principio también era complicado tenerlo. Pero les recomiendo que saquen su ID de Nueva York. Es muy fácil, muy sencillo y quizás pueda servir como eso. Y luego, pues, vas a tener que entrar a la página y comenzar a responder a cada cosa que te diga para saber qué documentos te va a pedir, ¿no es cierto? Tienes que comenzar a verificar qué documentos aquí tienes. Y luego de eso, pues, vas a poder comenzar con el primer paso. Este es como el paso previo a todos los pasos. Examen de licencia de Nueva York DMV en español 2023. Esto es una prueba gratis en internet en español. Te dice que con 20 preguntas, 80% puntuación mínima, se permiten solamente 4 errores. 12.58 del 8 de abril. Ya es hora de que saque mi licencia aquí en Estados Unidos. Si estás llegando a Nueva York, Estados Unidos, o estás en un estado que te permite sacar licencia, sácala. Es una ventaja tremenda. La historia que yo tuve es que en el 2021 la conté en redes sociales, aquí no. El perro de Megan se comió mi pasaporte. Se comió mi pasaporte. Miren, mi pasaporte se lo comió. Entonces, no tenía una identificación para volver aquí, que no sea mi DNI peruano, mi licencia peruana. Y tenía el ID de Nueva York, que lamentablemente no sirve para viajar. O como para validar tu identificación, según TSA. Entonces, tuve que hacer muchos malabares en ese momento, presentarle esto. Me tuve que quedar como dos horas en el aeropuerto, verificando mi identidad. Llamaron a mis vecinos, llamaron a familiares de Megan para saber que era yo correctamente. Y pasé. Felizmente viajé sin pasaporte, sin otros documentos, que sean mis tarjetas de crédito. Fueron las que me salvaron al final, porque tenían mi nombre. Y con eso podían verificar ciertas cosas que yo no entiendo mucho. Pero pasé un susto, fue complicado. Desde ahí dije, tengo que sacar mi licencia. Tres años después, recién me acordé, que me pasó eso y comencé a sacarla. Así que no sean como yo, traten de sacarla. Aunque piense que no te va a servir, siempre te va a servir. Y si estás aplicando a algún lugar y piden licencia, tú la tienes, aunque no la uses. Oportunidad ganada. Entonces, vamos con los pasos. Quiero mostrarles paso uno en estos momentos. Lo acabé en cuatro minutos. Guau, guau. 60%. Así que si voy con este puntaje, no voy a pasar. Estudia todo lo que puedas. Ok. Este es el último test que doy antes de ir a Manhattan. Voy a ir a Manhattan. Conozco de un lugar que no hay mucha gente, parece. Es más organizado. No tienes que hacer reserva de la cita. Así que voy directo a ver qué me dicen. Y si puedo dar el examen de una vez. Creo que estamos listos. Y aún así, fallé. Cuando te cuentan sobre la DMV, es lo que se llama el departamento de motor y vehículos. Te cuentan historias de terror. Pesadillas. El trato. El proceso. Lo tedioso que es. Lo lento que es. Lo feo que es en general. Entonces, siempre voy con un poquito de temor. Pero, cuando leí los reviews. ¿Quién de reviews? Esta oficina de acá. La mayoría era bueno. Entonces dije. ¿Por qué no probar acá a Manhattan? Estoy lejos de casa, pero es ir, tomar el examen y chao. Ojalá que sea así. Literalmente está entre o al frente del Madison Square Garden. Y al fondo está el Penn Station. Arriba está el DH Hudson Yards. Pero les voy a decir por qué fallé. Primero, porque eran preguntas que no venían justo en la práctica que di. Pueden creer que me faltó un punto. Me faltó un solo punto para pasar. Y me tocó preguntas de alcohol en la sangre. Me tocó todo lo que no había llevado en estas cositas de acá. Me tocó ahí. Alcohol en la sangre. Me pusieron ejemplos matemáticos. Y esto tiene 5% cada 300 mililitros. Bueno, mañana vuelvo. Cuando el tipo me vio que había fallado, me dijo. No te preocupes, mañana puedes volver. Así que mañana voy a volver, pero vamos a volver. Mejor preparados. Por eso voy a estudiar más. Y segundo, el español estaba terriblemente mal traducido, en mi opinión. Entonces no entendía lo que me decía porque me hablaran de alcohol. Con una matemática de ecuación que para mí no tenía sentido. Me confundió más, malos nervios. Hubo una receta para el desastre. No pasé, tristemente. Pero tienes dos oportunidades. Y básicamente, soy una persona competitiva. Y fui muy rápido al día siguiente a dar la siguiente prueba. No, carro blanco. Uy, Manhattan está pero prendidísimo hoy. Día nuevo, chicos. Oportunidad nueva de revivirme en mis opciones para sacar la liceo. Estoy yendo ya. Estoy a una cuadra y media. Lo que pasa es que no sé si va a poder dar. Porque tengo que estar a las 12 en otro lado. Tengo media hora. Me siento listo. Esa es la palabra. Vamos a ver si refleja eso en el examen. ¿Qué dice ahí? Pasé con la cantidad exacta. Aproveo. Y con... Y con... Y con... Y con... Y con... Pero de alguna manera, pues saqué 14. De 20. Pasé rafando. Luego de eso, vas a pagar 70 dólares o un poquito más. No me acuerdo exactamente lo que fue. Y te va a llegar en dos semanas, 10 días, te va a llegar tu permiso de aprendiz. Con eso puedes manejar siempre acompañado de una persona que tenga licencia, la full, la completa, no la de aprendiz. En ciertos lugares, no en todos, la verdad. Tienes que leer bien la regla porque no te puedes mandar a viajar o a manejar a otros estados. Porque quizás está prohibido. Luego, con ese permiso de aprendiz, ya puedes ir a buscar la lista de lugares autorizados para tomar ese test de 5 horas. Y... Perdón que les muestre los cañones, pero hoy día estamos a 22 grados y... Y estoy feliz porque tocaba, tocaba hace mucho, tocaba ya... Un clima rico. Vamos a ver qué se hace... Qué se hace... Vamos a ver qué se hace... Después... ¿Qué se hace después de...? ¿Qué? Después de la felicidad. What I have to do after... O tienes que llevar un curso preparative. Y te dice un par de cosas más. Que no puedes llegar a la prueba de manejo manejando tú, sino que con alguien más. Y acá te dice completar el 5 horas pre-licensing course or a high school or a college driver education course. ¿Cuál es el test de 5 horas? Es un test aburridísimo que la DMV te hace tomar, que es como una prueba final antes de tomar, pues, el examen de manejo físico. La puedes hacer como la hice yo, que no fueron 5 horas, la verdad. No tuve que estar físicamente escuchando un video de 5 horas, sino que tomé una prueba larguísima también, que me tomó un poquito más de 5 horas. Pero pude tomarlas por días. Estoy dejándola en la descripción también para que lo puedan ver. A ver. Ahí, ¿qué dice? ¿Qué dice ahí? Hemos completado el curso de 5 horas. En verdad, no son 5 horas. Puedes hacerlo, yo me habré tardado ¿cuánto? Creo que 4 horas y algo. Por ahí. Pero lo bueno de este curso, de esta página de aquí, es que las puedes tomar en 30 días. Así que esas 5 horas, pues, las puedes tomar media hora cada día y completar un curso por módulo. Que está bueno, porque hay cursos que tienes que llevar las 5 horas completas y escuchar videos y cosas que se puede volver muy aburrido. Entonces, ¿qué pasa? Cuando terminas el curso, ellos mandan la finalización del curso a la DMV, que es el Departamento de Vehículos y Motores de Nueva York. Y dicen que te puede tomar hasta 48 horas para que procesen esto en tu registro. Y nada, después de esto, no sé qué hacer. Creo que ya puedo fácilmente programar mi prueba de manejo. Y vamos a practicar para sacar la licencia en general. Parece más difícil de lo que es sacar la licencia. La verdad, es sumamente fácil. Pero espero que estén entendiendo mi proceso. Una vez que yo terminaba la prueba, que fue luego de unos días, ellos directamente enviaban los resultados a la DMV. Y ahí recién se desbloqueaba el tema de la cita para poder hacer mi examen de manejo. Ok, mismo día, mismo día. Es el mismo día. Y dicen que puede tomarse hasta dos meses para programar una prueba de manejo. Así que voy a hacerlo ahora. En la misma página de la cuenta donde hice las 5 horas, te mando a la página de DMV, donde te dan un programa detallado de qué tienes que tener para programar la prueba de manejo. No es igual en todos los condados. No es igual en todos los lugares de Nueva York. Así que depende de dónde vivas, vas a tener que programar a eso. A ver, a toda la gente que ha dado los exámenes en Estados Unidos de manejo, quiero saber si también en los estados que dieron ha sido tan fácil como lo fue en Nueva York, o como yo creo que lo fue. Cuando yo lo di en Perú, y Perú es una nación que no maneja muy bien, digamos, fue un poco más difícil, o mucho más difícil para mí. Porque tienes un circuito, tienes gente que te está viendo todo el momento, que apunta a tus errores para descontarte puntos, y de acuerdo a eso es si pasas o no. Entonces los nervios por ahí juegan, juegan, no sé, una mala pasada, pesan más. Ya tenemos que irnos para dar la prueba de manejo. Llegó el día, llegó el día, llegó el día. Yo voy. No puedes ir solo, te tiene que llevar alguien que tenga licencia de verdad. Así que, vean, nos va a llevar. Un buen amigo que se llama Franklin, que él me decía, Henry, el día que saques tu brevete, sácala en Red Hook. Red Hook es una parte de Brooklyn, donde no hay mucho tráfico, es muy industrial hasta el día de hoy. Entonces es mucho más fácil, porque no tiene los nervios de estar en tráfico de Manhattan, de Queens, quizás, o lugares transitados de Brooklyn también. O de Bronx, digamos. Entonces dije, bueno, vamos a programar mi cita para allá. Y lo programé, lo programé estratégicamente el día de mi cumpleaños. Hoy es domingo 16 de julio y mi prueba de manejo física es el viernes 21. Ahora vamos a ir al lugar donde va a ser la prueba de manejo. Yo elegí Red Hook, puedes elegir miles de lugares. Y queríamos prender el carro y se ha quedado sin batería. Parece que lo dejé prendido. No sé cómo es esas cosas. Ok, Henry. Estoy sudando. Ok, ya, yo voy. Para adelante. Estoy honesto, yo creo que tengo que practicar un cachito más. El tema de estacionar no es sencillo. ¿Está abierto? ¿Por qué lo programé el día de mi cumpleaños? Porque... Bueno, le quería meter presión. Le quería meter presión a la locos para que, no sé, quería pasar sí o sí. Necesitaba el brevet, necesitaba la licencia. Bueno, llegué con nervios, la verdad. Y llegué temprano. Llegar temprano no tiene nada de malo o bueno. Porque vas a hacerme una fila y a esperar tu turno. No siempre vas a dar el examen al turno que te toca. Entonces vas a esperar siempre ahí. Igual llegué temprano. Y felizmente lo pasé. A ver. ¿Cómo te sientes? Bien. Listo. Listo para acabar esta historia con la DMV de Nueva York. Yo creo que... Vamos a llegar justo al tiempo. ¿Se molestarán si llegamos 30 segundos tarde? No creo, ¿no? Bueno, yo creo que debería estar un poquito más... Más... Nervioso. Pero mi mamá me dice que no. Que no lo sobrepiense. Así que no lo sobrepiense. La verdad que manejo... Yo creo que me manejo bastante bien. El tema es como el parqueo. Como siempre lo he hecho en todo este curso del video. Es del parquear, estacionar. Me da miedo hacerle daño a una propiedad ajena. Eso es lo que me da temor. Que claramente va a ser el caso. Porque me van a poner en situaciones que me incomode y que yo me ponga nervioso. Y que falle. No sé si quieren que falle. Pero me han dicho todos que sí. Que son menos malucos. Y que no siempre quieren que pases. Bueno, ojalá que sea justo. Yo pido justicia en este mundo. Yo no pido nada más que eso. Pido que me dejen manejar... Te quiero. Que me dejen manejar tranquilo. Y que me diga... Si estoy medio mal. Te dan el resultado al mismo día. Así que hoy día vamos a ver si Pirinaca o Poronaca. No, nada más. Te vas a ir a la izquierda al parquear. Ok. Es interesante porque cuando hablaba con el tipo me decía... Pues va a ser muy sencillo esto. Vamos a hacer esto y el otro y el otro. Y honestamente yo había practicado un montón con el carro. Porque tienes que ir con el carro y con alguien que te acompañe manejando. Tú no puedes llegar manejando. Entonces, claro, el tipo se sube. Tú te subes. Y hay unos nervios ahí de punta, ¿no? Y tú quieres sobre exagerar los movimientos. Entonces, normalmente, que no lo recomiendo. Traten de ser lo más pausado y calmos posible. Pero uno quiere como que sobre moverse. Sobre actuar. Para que él vea que estás haciendo el movimiento de hombro. Que estás mirando la ventanita. Que estás moviendo el parabrisa. Yo qué sé. Yo lo hice igual, ¿eh? No digo que yo soy el más calmo de todos. Pero como es que el tipo fue buena onda conmigo. Y eso también va a cambiar mucho con Quinte Toque. Fue muy buena onda conmigo. Era un jamaiquino que me dijo felicitaciones. Feliz cumpleaños. Y bueno, comenzamos a manejar. Si me dicen ahorita, pasaste, no lo sé. Porque... Te dan esta cosita donde te dice la página web en varios idiomas. Que tienes que ver tus resultados a las seis. Son las dos y cuarenta. Acabamos de salir. De corazón. A ver, Henry. ¿Qué sientes tú ahorita? Yo qué siento. Gracias por preguntar. ¿No sé o no? No lo sé. Lo que pasa es esto. A ver. Salí muy bien. Congeniamos muy bien. Pero ellos... Hay gente que es muy tiesa. Y hay gente que es muy seca. Y hay gente que es muy amigable. Como... Se llamaba Zain, creo. De Jamaica. Hablábamos. Y me dijo... Mi mayor consejo es si sabes manejar. No traigas ningún mal hábito de tu país. Perú. En esta prueba. Bueno, es difícil eso, pero... Y le contaba un poco de la cultura. Mientras íbamos manejando. Hicimos cuatro cosas. Voltear a la derecha. Voltear a la izquierda. Vuelta en U. Porque los tres puntos. Uno, dos, tres. Y parqueo paralelo. Que eso lo falló un poquito. Pero él como me dijo... Creo que yo también elegí un buen lugar. Bueno. Salí. Me fui. Voltear a la izquierda. Y regresamos. Duró ¿cuántos? Cinco minutos. Máximo diez minutos. Y si pueden elegir Red Hook. Red Hook. Háganlo. No hay nadie. No hay absolutamente nadie. Siempre hay espacio para estacionar. Yo creo que va a ser su mejor... Su mejor elección si lo hacen ahí. Pero bueno. Cuatro horas, tres horas sabré. Si voy a celebrar o no. Ha pasado media hora. No, porque ya quiero... Que también puede ser una decepción gigante. No dice nada. Ok, salen los resultados. Pero no veo... Acuérdate o record you have taken the following. Acá dice... Pasó. ¡Meghan! 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 ¿Pasé? 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 Téngala porque es una ventaja diferencial Y más en estos tiempos como les decía al principio Donde la demanda es mucha y la oferta es menor Si tienes habilidades para manejar Por ahí te contratan más rápido a ti Y separado de otras personas Otro logro desbloqueado en Nueva York Ojalá que este video le sirva a mucha gente que está llegando O que mucha gente que no quería sacar la licencia Les recomiendo que la saquen Y aparte lo pueden usar como una identificación No sé si puede salir para viajar Pero al menos en algún momento si se te come El perro Tu pasaporte es una identificación mucho más válida Que la que tú tienes de tu país Mira, dice que fallé ¡Pas! ¿Estás diciendo que pasé? ¡No escuché eso! Solo escuché, ¡muy bien! ¡Pas! ¡Pas! Dice que fallé en el parking, parking y U-turns Failed to signal 5 5 veces que no... ¿Signal? 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 ¿Qué significa? Use el indicador de turno ¿Vale? ¡Pas! ¡Pas! Pasaporte es lo más válido que tienes, pero si no lo tienes... Una licencia de conducir te puede salvar en esta ocasión Muchas gracias Si tienen dudas Por favor, háganmela saber en Instagram En TikTok o en Facebook Y gracias a los querubines por seguir Ahí Seguir Todos los meses Y... Vamos a hacer un vivo por ustedes Y estoy que le doy algunas cositas por ahí Voy a abrir otra categoría para creadores La gente que quiere ser creadora Vamos a conversar un poco por ahí Y nada, gracias por todo Estoy feliz Nos vemos muy pronto y les doy un beso Cuídense Me están sudando las axilas y está que me cae la gota Vete Está en un calor tremendo No puede ser, Dios Ok, ok, lo haré Ok, bien Muchas gracias, Barbara Eso es Que sea 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 Adiós 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 Le corté antes Bueno Eso pasó No recibí No recibí Mi licencia en el correo Adiós 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 Adiós